Embriágate con los favoritos, Borrachos Mix Vol. 3 En los controles, Max el DJ, la evolución en el beat Los favoritos Por amor, dime qué puedo hacer ¿Qué tal? Caminaba con la mamita Me dijeron que yo no estoy conmigo A los lejos del amor, por eso se tarda Yo, recordando un amor que quiero Pero entiende que lo no es brancado Por su voz, me da molina la cantada Max el DJ Y me abrazaste Pero te iba a buscar por el mundo Estaba en mis brazos Los ángeles lloran Le di gracias a Dios Todo vale estar en tus brazos Para ser aprecio Porque ya no puedo más con tus rechazos La diferencia me hace delichado Porque veo tan lejos y me ayuda a mí Y estoy en la padrino Recordando aquel cariño Que yo te hice despedido Mi castigo fue tu amor Mi castigo fue tu amor No sé lo que estaré Si no hagan De la mala suerte Y a beber Aunque no me Aunque no me Seré por siempre vivo Y no obligues a tu corazón A odiarme Aunque no me Le dure Le dure Le dure Le dure Le dure Le dure Me llevo muy dentro de mi corazón Proveí Ando con mi alma El amor por guía Era mi alegría Era mi ilusión Embriágate con los favoritos Borrachos Mix Volumen 3 Música Hasta hoy he confundido Fuiste de mi vida Lo más feo Que me acusiste bien De que tarde te has marchado Y para siempre te he perdido Me doy cuenta De lo mucho Que querré Ahora sé que me hace falta Que no puedo estar sin verte Que me arrepentí De no haber hecho mal Para evitar perderte Soy culpable de mi pena Y lo pagaré por crecer Pero mi corazón Está gritándome Me dice Que regreses Amor, amor, amor Dime que puedo hacer Para que vuelvas Para que vuelvas junto a mi Y comencemos otra vez Te digo algo de miedo Amor, perdóname Te juro que eso eres tú Te juro que eso eres tú A quien le puedo yo entregar Mi corazón Escuchas a Max el DJ En la mezcla Escuchas a Max el DJ En la mezcla Escuchas las producciones Me dijeron Me dijeron Que lloraste por mi Amor Que te pasó Yo También he sufrido Pero entiende Que lo nuestro acabo Amor Quieras o no No vuelvas a llorar por mi Juraste que me ibas a olvidar Y me has contado por ahí Que a diario por mi He venido llorar No vuelvas a llorar por mi Y no me propongas ser infiel Es cierto que Te quiero a ti Pero mi lugar Está junto a él Destapa una chela Y escucha las producciones De los favoritos Borrachos Bigs De System Music Producciones Caminaba por la orilla del mar Recordando un amor que ya no existe Las gaviotas Las gaviotas entonaban su cantar Y las olas una melodía triste A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaba Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos flotaran Lágrimas al recordar No sé si tú Donde quiera que estés Al escuchar la canción que tanto me costaba Recuerdes lo mucho que nos quisimos En aquellos días llenos de felicidad Que juntos vivimos Voxo DJ La evolución en el beat Caminaba Caminaba Por que te quiero Por que te quiero Y estas ganas tremendas Que tengo de echar a volar Como esas gaviotas Que andan a lo lejos Y en mi hombro bolida En silencio te echaste a llorar Y me atrasaste Con tanta fuerza Que sentí que todo De un beso de amor Eras tú Que no te iba a buscar Por el mundo Estaba en mis brazos Me sentí más feliz Me sentí más feliz De los hombres Te besé en los labios Y mirando al cielo Abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran Hoy lo supe Al ver de tus ojos Caer una lágrima De amor Y me puse a llorar También Y te pedí perdón Por que No es justo porque de volar Haga llorado un ángel Música Y me atrasaste Con tanta fuerza Y sentí que todo De un universo De amor Eras tú Y lo que iba a buscar Por el mundo Estaba en mis brazos Me sentí el más feliz De los hombres Te besé en los labios Y mirando al cielo Arrasado a ti Le di gracias a Dios ¿Cuánto vale estar en mis brazos? ¡Parece la presión! Porque ya no puedo más Con tus rechazos La indiferencia Me hace delichado Porque yo tan lejos Si me quedan en mis brazos A ver síganle Vuela de babosos Música Cuidado No hay mares profesionales En esta ciudad Música 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 Exclusivo Ey, 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 ey No te confundas Estás escuchando una producción Más de Existen Music Producciones Los Favoritos Dime cuánto vale estar entre tus brazos Y si vale de algo estar ilusionado Porque ya no puedo más con tus rechazos Cuanto vale estar entre tus pensamientos Esta indiferencia Me hace delichado Porque veo tan lejos mi mayor anhelo Música Me gusta tanto continuar soñando Quiero que me digas cuánto Tengo que sufrir para alcanzar tu amor ¿Cuál es el precio? Que tengo que pagar por tu desprecio Pues es lo que me gano yo por necio Por hacerle más caso al corazón que a la razón ¿Cuál es el precio? Que tengo que dar con el privilegio De poder ser el dueño de tus brazos De poder ser el dueño de tu amor Música 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 Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Música Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones Los Reyes del Sistema Musical Maxi, el DJ Mi castigo fue tu amor No sé lo que estaré Si me hagan la mala suerte Y a beber Búscanos en Facebook como System Music Producciones Y encuentra esta y más mezclas de respecto No sé lo que estaré pagando Siempre la mala suerte me ha de ver Que me perdone Dios que está mirando Pero cuál es mi culpa no lo sé Ahora dime tú ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? Ay de mí Qué caro estoy pagando por quererte Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue tu traición Que me fingiste Que me fingiste Suerte Suerte Y a beber Aunque no Aunque no Seré por siempre vivo En tu periodo Y obligues A tu corazón A obviar Aunque no Algo dentro de tu alma Va a extrañarme Estaré por siempre vivo En tus recuerdos Y por más que lo intentes No me olvidarás Aunque te aleje Y obligues A tu corazón A odiarme Y prohibas Al recuerdo Recordarme Será imposible olvidarme Será imposible Alcantarme Algo de mi Te va a impedir Que puedas olvidarme Un mal recuerdo Una caricia O quizás un beso No dejarás Que tu me olvides Estaré por siempre Muy cerca de ti Algo de mi Algo de mi Te hará extrañarme Los favoritos Borrachos Mix Volumen 3 No te quedes Sin la tuya Destapa una chela Y escucha las producciones De los favoritos Aunque no hay Aunque no hay Aunque no hay Aunque no hay Te llevo muy dentro De mi corazón Veo la voz de tu mirada En esta noche En esta noche Sin final Luz que me guía Por eso Tú Mi motivo De vivir Camino que debo Seguir Sabes que Eres tú Mi verdadero amor Te juro Que jamás Yo te voy a dejar Nunca más Te juro Que este amor No se va a terminar Nunca más Que es tanto querer Que es tanta pasión Te llevo muy dentro De mi corazón Te juro Un hombre y yo Una mujer Juntos hasta el amanecer A mediados Solo Solo los dos Solo los dos Tú y yo Debemos de soñar Y vamos a realizar Un mundo de amor Sin fin Porque nos queremos Porque nos queremos Los dos Te juro Te juro Te juro Te juro Te juro Me llevo muy dentro De mi corazón Te juro Te juro Todo en mí Te juro De mi corazón El amor volvía, era mi alegría, era mi ilusión El amor volvía, era mi alegría, era mi alegría El amor volvía, era mi alegría, era mi ilusión El amor volvía, era mi alegría, era mi alegría, era mi alegría La he visto con otro, llevaba sus libros Le hablaba al oído, palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo, miraban las hijas, saliendo de clase Y yo estaba ahí, quizás sin aliento, pensando en mi suerte Y yo sin llorar, aquel dolor, aquel dolor Dentro de mi Mi alma angustiada, lloraba en silencio, por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Dentro de mi Mi alma angustiada, lloraba en silencio, por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Maxel DJ La evolución en el beat